Música 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La única, con la paz, pero... ¡Víselo! ¡Go! ¡Buenos amados, compañeros! Yo solo soltero, yo solo soltero Como dice ese coro soltero fuerte Vamos a ver si soltero como dice Y soy soltero Y bajo lo que quiera A ver que no son los limitas soltero fuerte como dice Y soy soltero Y bajo lo que quiera Como dice el corito Así que la cosa es la que se ve en mi vida Si me da soltero Que se vaya a la palma Y si se va a todo Se vaya Que se vaya y que no vuelva Que se vaya a la palma Vamos a bailar A la palma A la palma Nosotros decíamos al río Te ama, te ama, te ama Yamba Y le sacas de alito Que se vaya a la palma Y le sacas de alito Te ama, te ama, te ama Pregindo, río, 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 río Rola, pang, río, 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 río ¡Vamos! 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 Que los mueres con almas de mi corazón va a restar de mi viejo corazón Hay amores seguro que me ofreceré por vivir mi viejo corazón Pero si vives y ya me necesito te sientes que me dejan de la comida y yo por siempre con el corazón de los años que eres como mi corazón que me dejan de subir ¡Vaile! 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 y no metiendo campeones se lo dan se lo dan no hay tan pataturitos pataturo baila 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 así suena la única bruna pan se lo dan y eso y eso y eso y 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